Ok, ok, buenas, sorraditas, sorraditas, me acabo de ver los 5 capítulos, la primera temporada de Goku Shufudo, o como se le llama traducido porque, si, porque lo traducen, porque, si, de Yakuza amo de casa, que queda mejor ya vuestra decisión, o bueno, como siempre, si, que ven mi reacción, ven mi reacción de Twitch, donde mostro un directo, casi que os hagamos directo porque es un directo, ya sabéis, como siempre, lees la descripción, dudas preguntármelas, y dejo un clip para que veáis, no sé que clip voy a poner, porque este anime es demasiado bueno, así que, ok, no voy a ir capítulo por capítulo, porque lo termino, vale, es todo buenísimo, vamos a ir por las cosas importantes, para empezar, si, no tío animación, y, si, me importa tres huevos, en serio, hace poco he oído lo mismo con Shumatsu no Valkyrie, si hay un puto subnormal que cree que este anime es malo por no tener animación, de mi parte, suicídate, por subnormal, eres un mal gasto de oxígeno, ok, no hace falta decir nada más, si crees que este anime es malo, porque le falta animación, bueno, demuestras que eres subnormal, y tu cerebro no merece, así que, bueno, muy suicídate, hace un favor a la humanidad, tal cual, este es un anime perfecto, por callar la boca a esos pedazos de subnormales, que se creen que tienen que ver Jujutsu Kaisen para decir un anime bueno, o Evangelion, a secas, tal cual, subnormales, si hay alguno, por favor, yo puedo ir a por él, si queréis, no importa vos, tal cual, es perfecto, ¿por qué? porque es literalmente una imagen estática, con un poco de movimiento de powerpoint, y actores haciéndolo esto, tal cual, es un cómic con voz, a color, y es perfecto, es putamente perfecto, está tan cuidado y bien hecho, joder, que puto, no he parado de puto reírme, no he parado de puto reírme, me duele el estómago, me duele el puto, jodido, estómago, y encima ha sido el chiste todo el rato igual, todo el rato es el mismo puto jodido chiste, y es que este papo da puto miedo, es que hacéis todo el rato igual, todo el puto rato igual, este papo era un yakuza, no, y por alguna razón que no han explicado en estos 5 capítulos, un día se encontró una waifu, bueno, una waifu se lo encontró, y eso hizo que viviese con ella, y se dedicase a ser un amo de casa, que básicamente es dedicarse a vivir para la chica, ¿no? todo el destoque de la gente viendo este papo que da puto miedo, tan majo, y todos los dos, el mismo chiste, y lo jodido es que si aparece otro yakuza, que aparece en un huevo, también es el mismo chiste, dos variables, el yakuza que se siente acojonado por él, por la leyenda del dragón inmortal, ¿no? y tenemos el enfoque, él se la suda, yakuza que también es un poco tonto como el padre, ¿no? y ya está, luego tenemos a la waifu, ¿no? la cual es rara, estilo de que parece que no sabe quién es su marido, porque se sorprende de las cosas que hace, y es como, te lo encontraste en un callejón ensangrentado, ¿qué coño crees que es? y luego tenemos el mejor amigo, que sería el discípulo, que básicamente estaba encontrando a este, se lo encontró, y el tío le dijo que no, y se cabreó, pero luego le pegó una hostia, y dice que ha dejado la violencia, ha dejado la violencia, y te lo voy a demostrar con violencia, que es la única vez que el protagonista hace algo violento, me encanta eso, el protagonista de verdad se ha vuelto pacifista, en ningún momento le va a saber hacer algo violento, solo el pavo intimida, y lo hace sin querer, pero el anime está hecho perfecto, porque con la música que te ponen, los planos y tal, intimida, pero el pavo no quiere intimidar, es buenísimo, es todo lo mismo, y el puto gato es un hijo de puta, o sea, o sea, hola, el puto gato, hola, bastardo cabrón, pero bueno, los capítulos son, como, ¿habéis visto Seitokai? no os he visto, es un anime corto, ¿vale? es un manga que solamente sea corto, que tiene, esto básicamente es como tendría que ser Comisán, ¿vale? los mangas que son cortos, que son 5 páginas, ¿vale? que es un cortito y tal, cuando hacen un anime, tienen que hacer en un capítulo, muchos, eh, Sundered Children, también estaba así, ¿vale? así que, en realidad, en estos 5 capítulos, hemos visto 28, creo ha estado guay, ha estado guay pero en serio, que bien está hecho, tío, la música está perfecta, las voces están perfectas, todo está hecho de puta madre la única animación, pero es que no hay nada, la animación está hecha perfecta también, porque la animación está hecha para que quede bien todo no secas, todo no hace falta, realmente no hace falta que se mueva nada no, porque se mueve la boca bla 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 tal cual, o sea, lo único no hace falta como se llama más, no hace falta es un anime de acción en el cual tenga que haber movimiento no, no hace falta, o sea, es que en serio, la gente que se queje de eso eres muy subnormal en serio, eres muy subnormal, no te da vergüenza existir tendrías que hacerte dejar aquí tal cual pero bueno la serie empieza claramente con que la mujer se olvida esto con que hace una estafa, el tiene muchas habilidades se encuentra con el hermano, el bla 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 ah, revienta hostias se pilla con una familia rival que los ignora por completo y les hace sus secuaces para comprar ropa en una mierda de estas y se marca en un ratatouille se marca en un ratatouille porque el pavo lo inmoviliza y le pone guantes porque hace frío y el pavo se pone ¡Mama! ¡Buenísimo! luego se encuentra con un otaku para comprarle a su mujer que es otaku también y el último termina con el puto gato el cual crees que va a ayudar a una perrita que sangra a tu sala muy estúpida con su cuerda y el gatouille muy cabrón hace que se enrode más y luego se pira ¡Hijo de puta! ¡Puto gato de mí! ah, oye, el opening y el ending eh, temazos, eh ¡Temazos! ¡Los dos temazos! y lo mejor es que las señoras mayores que son también amas de casa, ¿no? ya ven al pavo y se la suda se supone que serían las que tenían miedo del pavo no hay ninguna señora mayor que tenga miedo del pavo este todos son jóvenes será porque los conoce ya en el pavo pero me hace mucha gracia eso y las poses que pone el pavo para hacer selfies hostia puta el niño que se viene y que tiene que hacer canguro y es que todos los capítulos son buenísimos todos cuando va a clase de yoga y piensa que todas las posturas son de de cosas yakuza son buenísimas es que es todo, todo no hay un capítulo que no me haya hecho reír gracia no hay uno ¿tú sabes lo complicado que es eso? cuando el gato se va el hijo de puta a casa de otro gato que tiene la voz de Kirito y se le caga en el césped el gato le caga en el césped a Kirito ¡hijo de puta! se encuentra con su rival a muerte y tiene un concurso de likes ¡tiene un concurso de likes! hace una coñera rica y solo hay un like es el de su esposa y gana por eso es buenísimo es jodidamente buenísimo tío me puto encantas ay pero es que estoy pensando lo de la policía mira lo de la policía es el peor mira lo de la policía ha sido el peor tengo que decirlo vale de la policía que es el final del 3 unos policías están siguiendo a yakuza y se piensan que bueno que es siendo tragicante y tal y mierdas porque tiene unas plantitas en el césped que son básicamente menta y a bien plantas de ingredientes se encuentra con el otro y se piensa que así y luego entran a la puerta arrepentando una cafetería que es un café están celebrando el cumpleaños y básicamente es el malentendido y tal y se sientan ahí es un delito muy grave lo que ha hecho la policía es un delito jodidamente grave están despedidos pero luego vuelven a salir una cosa mala ahí está una cosa mala una puta cosa mala ahí tenéis una quiero decir el mejor chiste pero no soy capaz me ha hecho uno muchísima gracia porque soy muy inteligente que es el de la no sé cómo se dice el nombre de las yacuzas mujeres porque no son cortesanas tienen un nombre pero no me acuerdo ahora pero es la yacuza mujer que está trabajando en un mercadona vale y cuando están pasando la cuenta siguen hablando ahí todo serio de repente ¿qué es el ticket? eso ha sido de 10 de 10 pero es que no sé si es lo que más va a chorreír tío porque luego la hija de puta se puede jugar con el gato literalmente la serie termina con esa chica con esa mujer jugando con el gato hostia puta y también viene el jefe y juegan con su perrita es que no hay es que no hay incluso de la policía que me parece el peor me ha hecho gracia me ha hecho gracia me ha hecho gracia me ha hecho gracia me ha estado descojándome todo el rato así que no sé da like y eso adiós no hay lo que así chau mujer